Ciclofanáticos de latinoamérica. Hoy vamos a mostrarles quiénes son los ciclistas que representarán a nuestra región en las carreras más importantes del calendario ciclístico mundial en este año. Muchos de ellos llevan corriendo varios años en los equipos más importantes del circuito, y han cosechado importantísimos triunfos poniendo a latinoamérica como una de las regiones con más proyección, y especialmente a Colombia con corredores de élite que han logrado conquistar los trofeos más significativos como las tres grandes vueltas del ciclismo. Además de los cafeteros también hay ciclistas de México, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, Brasil y Venezuela. También les presentaremos a las damas que nos representarán en 2020. Quédate hasta el final del vídeo para que conozcas a todos los pedalistas que intentarán buscar la gloria esta temporada para nuestro continente. Para quienes no están muy familiarizados con la organización de las categorías, podemos hacer un símil con el fútbol y colocar los equipos en primera, segunda y tercera división. En este caso la división de honor corresponde a la categoría World Tour, integrada por 19 equipos de 14 países distintos, escuadras que por obligación deben estar presentes en las carreras más importantes del año, como Giro, Tour y Vuelta, entre las que podemos nombrar al Movistar, Ineos o Jumbo Visma como las más sobresalientes. Los equipos Juicy Pro Team en segunda división tienen la posibilidad de recibir invitaciones a correr las grandes vueltas y codearse con los World Tour, como es el caso de los italianos Bardiani, Androni Giocattoli y Vinny Sabu, invitados al Giro, o los franceses Arkea Samsic, Total Direct y Vital Concept, quienes recibieron la invitación a participar en el Tour de Francia. Empezamos entonces con el Arkea Samsic, equipo de segunda división que ha anunciado la contratación de Nairo Quintana, el ciclista latinoamericano más importante de la historia, y que este año intentará nuevamente el título que le falta en el Tour de Francia. Con él estará rodando su hermano Daya, proveniente del Neri Sottoli de Italia, y su eterno compañero Winner Anacona, quien no fue tenido en cuenta la pasada temporada por el Movistar Team. En el Caja Rural estarán Orluís Abular de Venezuela, junto a Juan Fernando Calle y Alejandro Osorio de Colombia. Sus connacionales Miguel Flores, Daniel Muñoz y Jonathan Restrepo correrán para el Androni Giocattoli, junto a Jefferson Alexander Cepeda de Ecuador. En el Burgos BH tendremos a Juan Felipe Osorio de Colombia y al brasilero Nicolás Zesler, mientras que el panameño Roberto Carlos González rodará por el Viri Sabuda Italia. Entre los equipos femeninos, destaca la presencia de la escuadra mexicana Agolico BMC Pro Cycling Team, con totalidad de corredoras latinoamericanas, entre las cuales están la chilena Paola Muñoz, la costarricense María José Vargas y por Guatemala Yasmín Soto. Las colombianas Ana Cristina Zanabria y Milena Salcedo, junto a las mexicanas Annette Barrera, Marcela Prieto, Andrea Ramírez, Brenda Santoyo y la campeona Ariadna Gutiérrez. Diana Peñuela correrá en el Allé BTC Ljubliana de Italia, y su compatriota Laura Lozano por el Hellmate Ladies Team de Bélgica. El show Air 20 de Estados Unidos contará con Sofía Areola de México. Nicole Brüderes de Guatemala y la mexicana Ingrid Drexel formarán parte del team Tipco Silicon Valley Bank, mientras que las colombianas Tatiana Dueñas y Yesenia Meneses lo harán en el Team Illuminate, también norteamericano. Esta temporada marcará un récord en cuanto a competidores latinos en la máxima categoría, destacando la presencia del argentino Eduardo Sepúlveda en el Movistar Team, junto al combativo Carlos Betancourt y Paula Patiño. Con ello los debutantes Einar Rubio y Juan Diego Alba. Esteban Chávez sumó un año más de contrato en el Midtleton Scott, al igual que Álvaro Hodge con el de Cunning Quick Step, Edwin Ávila en el Israel Star Up Nation y Santiago Buitrago hará su debut en el Bahrain McLaren. Uno de los equipos que más pedalistas nuestros tienen su nómina es el EF Pro Cycling, presentando al mexicano Luis Villalobos junto a Jonathan Caicedo. Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez también harán parte de la formación. Y también siguiendo la misma línea, apostando por corredores de esta zona, está el Team Emirates. Los de Medio Oriente contrataron al velocista Maxi Richese, considerado uno de los mejores lanzadores del planeta, y se reencuentra con Fernando Gaviria, con quien hicieron un tándem exitoso en temporadas anteriores en el de Cunning Quick Step. Entre las nuevas caras están la de Camilo Ardila y Cristian Muñoz, y con los del Golfo Pérsico también estarán Sebastián Molano y el veterano Sergio Luis Henao. Astana de Kazajistán ha hecho una gran apuesta por el ciclismo femenino y nuestras corredoras. Este año se presentan las carreteras a Liliana Moreno, las mexicanas Lisbeth Salazar y Carolina Gutiérrez, junto a las cubanas J.D. Pradera, Arleny Sierra y Jeyma Torres. Por el lado del equipo masculino, una vez más estará el boyacense Miguel Ángel López, quien tratará de buscar el Tour de Francia. Y a su lado el soporte de Rodrigo Contreras, Harold Tejada y Hernando Boorquez. Y en el equipo más exitoso de los últimos años, tendremos a los actuales campeones del Giro de Italia y el Tour de Francia, Richard Carapaz y Egan Bernal, buscando revalidar sus títulos. Con ellos estarán Iván Ramiro Sosa, y se espera la resolución del conflicto entre el Ineos y el Movistar, para ver la presencia de Andrea Amador. Y cerrando el listado del equipo británico, están Jonathan Narváez, Sebastián Henao y el debutante Brandon Rivera. Gran temporada la que se avecina y estamos seguros que cada uno de nuestros ciclistas dará lo mejor de sí para estar en lo más alto del podio. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho. Un gigante abrazo para todos en Latinoamérica. Gracias por ver el video.